Petro cada vez más incoherente al querer asociar Ecopetrol con PDVSA. La incoherencia del presidente Gustavo Petro no tiene límites. Ordena parar la exploración de petróleo en Colombia, prácticamente quebrando nuestra economía. Pero ayer anuncia que Ecopetrol invertirá en sacar petróleo de Venezuela, afirmó el ex ministro y senador opositor David Luna del Partido Cambio Radical, Bogotá, 19 de noviembre. El anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de una probable asociación de la petrolera estatal de Ecopetrol con su similar venezolana PDVSA para explotar gas y crudo en Venezuela, ha causado desconcierto en el país andino por la inconveniencia ambiental, política y económica de dicha iniciativa. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de PDVSA en la explotación de campos de gas y de petróleo en Venezuela, aseguró Petro el sábado en Caracas después de reunirse con Nicolás Maduro. El anuncio causó sorpresa en Colombia porque Petro defiende el fin de la exploración y explotación de crudo en Colombia, alegando razones ambientales, pues considera que el país debe hacer su parte para enfrentar la crisis climática que, según ha dicho, llevará a la extinción de la vida en el planeta. Incluso en su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022, se preguntó ¿Qué es más venenoso para la humanidad? ¿La cocaína, el carbón o el petróleo? Y afirmó que el uso de los dos últimos es tolerado aunque puede extinguir a toda la humanidad. Incoherencias. No se firman nuevos contratos de exploración de gas y petróleo en Colombia porque estamos contribuyendo a la transición energética de la humanidad, pero sí se hacen con este socio y en Venezuela. Entre otras, allá también afectamos a la humanidad, manifestó en su cuenta X el académico y ex ministro de Comercio y Hacienda, José Manuel Restrepo. En la misma línea se citó el también ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien señaló que en la noche de petróleo carece de lógica y de coherencia. Prohibimos explorar hidrocarburos en Colombia, pero ahora resulta que nos vamos a asunciar con Venezuela, PDVSA, para hacer allá lo que acá se prohíbe. ¿Qué lógica hay en esto? ¿Qué coherencia? ¿Y es que acaso la capacidad de inversión de Ecopetrol es ilimitada? Opinó Restrepo Salazar. Producción similar de crudo. Ecopetrol en su balance de resultados del tercer trimestre, divulgado el pasado 8 de noviembre, señaló que su producción de crudo alcanzó los 741.000 barriles equivalentes de petróleo diarios , la más alta desde el cuarto trimestre de 2015. El promedio de la producción petrolera de Venezuela este año es de 780.000 barriles diarios, ligeramente superior a la Ecopetrol, pero muy distante a las de 3.23 millones de BPEC que tenía en 2008, según datos de la Plataforma Global de Atos Estatista. Pese a que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, expertos como Francisco José Llorea, ex presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, ven en la posible Asociación de Ecopetrol con PDVSA más un acuerdo político, dada la afinidad de Petrol con Maduro que un proyecto estratégico y beneficioso para el país, despierta Colombia. Se confirma el plan de Gustavo Petro de entregar a Venezuela la soberanía energética del país. Resulta ahora que el petróleo y el gas producido allá no es veneno ni atenta contra la supervivencia de la especia, pero sí lo es si se producen en Colombia, manifestó Llorea en X. El motivo principal de la visita de Petro a Caracas será tratar con Venezuela una mayor integración energética que permita abordar mejor los embates de la crisis climática, así como los efectos que pueda traer en términos de sequía para la región, el fenómeno de El Niño, pero su anuncio ha sido blanco en críticas. La incoherencia del presidente Gustavo Petro no tiene límites, ordena parar la explotación de petróleo en Colombia, prácticamente quebrando nuestra economía, pero ayer anuncia que Copetrol invertirá en sacar petróleo de Venezuela, afirmó hoy el ex ministro y senador opositor David Luna del Partido Cambio Radical. Después de preguntarse a qué juega el presidente, Luna asegura que lo que quiere es ayudar a perpetuar a Maduro a costa de los colombianos que cada día estamos pagando más cara la gasolina.